PIN con Tomás González. Tomás, ¿qué es transición a la colombiana? Pasar de consumir energía, de altas emisiones a energía de bajas emisiones, sin sacrificar el desarrollo social. ¿Gas o leña? Gas. ¿Fracking sí, fracking no? Definitivamente fracking sí, aquí le dijimos no al fracking sin haberlo evaluado objetivamente. Y hoy que estamos necesitando el gas, ¿cómo nos serviría tener el fracking? ¿Un libro para entender nuestra industria? Más que un libro, un podcast, también un podcast muy bueno de Freakonomics se llama, que habla con unas personas que se dedicaron a estudiar por qué los proyectos se demoran. Y lo que es impresionante es que en Colombia, en Noruega, en diferentes partes del mundo, la mayoría de los proyectos se demoran más y cuestan más. Eso no es un mal colombiano. Y entender por qué pasa eso sí que nos serviría ahora para que tenemos que tener tantos proyectos que entran a tiempo para no tener problemas de gas. Si no nos conocen, somos la ACP, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. En este espacio queremos explicar lo que estamos haciendo para llegar a una transición energética a la colombiana. Acompáñenos en este fascinante viaje. DALT ACP, Transición a la Colombiana. El podcast de la ACP. Hola, soy Claudia Escobar, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de la ACP. Estoy aquí con Tomás González, director del CRE. Tomás, en estos días hemos hablado mucho de la coyuntura del gas, de la situación tan compleja que tenemos y del posible desabastecimiento el próximo año y el siguiente. Fuera de fatalismos, ¿cómo ves la situación en este momento? ¿Las alternativas que están sobre la mesa son posibles? ¿Son realistas? Pues lo que tenemos, lo que nos han dicho con claridad, es que nuestra oferta va a ser insuficiente para atender la demanda de aquí al 2028-29. Entonces la pregunta es, a partir del próximo año, ¿de dónde vamos a sacar ese gas? Y lo que vemos es que o lo sacamos de gas importado, o lo sacamos del offshore más adelante, o si no, vas a tener problemas de escasez. Lo que hemos visto después de lo que hemos hablado en esta cumbre y en los paneles correspondientes, es que es muy factible que logramos abastecer y llenar ese hueco que tenemos. Lo que va a ser muy importante es a qué precio y con qué celeridad vamos a ser capaces de sacar los proyectos adelante. Si logramos sacar los proyectos adelante rápido, vamos a tener el gas y ya tendremos que ver cómo nos acomodamos a esa nueva realidad en que se nos está acabando el gas barato. En cualquier caso, lo acabas de decir, el gas va a subir de precio sí o sí. Sea que entren en 3, 4 años los proyectos offshore, sea que entre gas importado, sí o sí el próximo año y el siguiente vamos a tener mayores precios. Pues hemos estado acostumbrados a pagar gas de alrededor de 5 dólares, 6 dólares tradicionalmente en el país, cuando uno mira los precios de los contratos recientes. Cuando uno mira el offshore, según las cifras mismas del gobierno, cuando uno mira el gas importado, estamos hablando por lo menos de 10 dólares hacia arriba. O sea que es un gas que es más caro y lo que necesitamos es tener todos los desarrollos y toda la certidumbre para que se pueda comprar afuera ese gas de la mejor manera y el impacto en precios sobre la gente sea el menor. Tomás, ¿la infraestructura existente en Colombia aguanta todo el gas que necesitamos importar? Lo que nos dijeron hoy los transportadores, los dos transportadores de gas en Colombia, es que estamos jugando al límite, al límite y no hay margen de error. Entonces, si no expandimos la capacidad de transporte donde hay los cuellos de botella, podemos arriesgarnos a tener problemas de abastecimiento porque tengamos problemas operativos. Entonces, no solo es las moléculas de gas, sino es hacer los proyectos que le dan soporte y que le dan confiabilidad a la infraestructura y hacerlos muy rápido. ¿Qué proyectos son esos? ¿Ampliar SPEC, por ejemplo? ¿O tener la regasificadora del Pacífico que se demorará varios años? Son diferentes. En el caso de producción, lo que necesitamos es tener la ampliación de la capacidad de la planta de importación. Eso lo tenemos que hacer rápido. Hoy nos dijeron que hay una que se va a hacer para que esté lista el próximo año y una que va a estar en un par de años más adelante. Se tienen que hacer. Y en el caso de transporte, lo que necesitamos es algunas estaciones de compresión, algunos tubos a asegurar que se pueda tener la bidireccionalidad, es decir, que se pueda mandar en los dos sentidos porque se va a tener que seguramente traer mucho más gas de la costa y gas importado hacia el interior del país. Tomás, y una última pregunta. Si fueras hoy ministro de Minas y Energía, ¿qué es lo primero que harías el lunes para conjurar este contexto complejo? Reunirme con el sector a preguntarle qué es lo que necesita el gobierno para que pueda haber más gas, más barato y que con ese gas podamos sustituir combustibles de más emisiones como el carbón en la industria, como los líquidos en el transporte, para que al tiempo que avanzamos en la seguridad energética podamos bajar las emisiones, que es lo que quiere el gobierno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Síganos en Spotify y en YouTube. Si les gustó, compártanlo y acompáñenos en nuestra próxima transición. TAL ACP. Transición a la colombiana. El podcast de la ACP.